Hola amigos, bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver Word para principiantes. Vamos a explicar de manera breve y sencilla las funciones principales del Word para comenzar haciendo un documento. Lo primero, aquí vemos la hoja blanca que equivale a nuestra hoja del trabajo que vamos a hacer. Tenemos una línea negra que parpadea que se llama cursor. Donde se encuentra esa línea es donde vamos a escribir. Si yo ahora mismo escribo Madrid, fíjense que donde termina la palabra está parpadeando el palito. Entonces, si yo le doy a la barra de espacio, el palito se ha rodado unos milímetros. Si, por ejemplo, yo quisiera escribir al principio de la palabra Madrid, tengo que mover el ratón, hacer un clic y escribir, por ejemplo, en espacio Madrid. Si yo ahora quiero escribir al final de la palabra Madrid, tengo que colocarme a la derecha de la palabra y hacer un clic. Ahora, vamos a empezar con comandos esenciales. Con el ratón vamos a tener la opción de hacer clic que nos permite cambiar el cursor de posición. Luego, si nosotros dejamos clic presionado y nos movemos, fíjense que marcamos la palabra o la letra o la frase. Si yo quiero marcar toda la frase, dejo el clic presionado y llego hasta el final. ¿Para qué se utiliza esto? Para realizar un cambio en ese texto que está seleccionado. Si yo quiero que la palabra en esté en negrita, yo la selecciono y aquí arriba en el botón que tiene una N, al hacerle clic, esta letra se va a poner más gordita. ¿Lo ves? Se ha puesto como más marcada. Otra opción para saber si está o no marcado es que yo hago un clic dentro de ella y voy a ver que el botón de la N, aquí arriba de negrita, está como presionado. ¿Lo ves? A diferencia de que si hago clic en Madrid, no se ve presionado. Si yo quiero poner toda la frase en negrita, la selecciono y le doy a la N. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, quiero quitar la negrita, la selecciono toda y le vuelvo a dar a la N. Ahora, sabiendo que para hacer un cambio hay que seleccionar, vamos a ver los cambios que podemos hacer. La N, ya sabemos que es para colocar negrita. La K es cursiva, inclina un poco la letra. ¿Lo ves? ¿Ves cómo la inclina? La S con la rayita debajo es para subrayar. ¿Vale? Esta que ves acá es para tachar. Mira cómo queda tachado el texto. Lo selecciono y le doy. Esta de acá es para hacer subíndice y esta superíndice. Por ejemplo, si yo voy a escribir H2O, que es la fórmula del agua, yo puedo agarrar el 2 y lo convierto en un subíndice. ¿Ves? Y queda por debajo. O si quiero escribir 100 metros cuadrados, yo agarro el 2, lo selecciono y le doy un clic en superíndice. Y queda de esta manera. ¿Vale? Ya sabemos entonces que hace esta línea de acá de botones. Vamos con los de arriba. Selecciono. Este es para cambiar el tipo de letra. Si le doy un clic, aquí en esta flechita, mira todos los tipos de letra que tengo. La más común podría ser Arial, que es así. Pero también puedo agarrar, seleccionarlo y buscar una un poquito diferente. Por ejemplo, esta. ¿Ves? Que te queda una letra un poco más de caligrafía. Digamos que he hecho muchos cambios y yo quiero que vuelva a estar como estaba al principio. Yo puedo seleccionarlo todo. Y hay un botón que tiene una A con un borrador. Eso lo que hace es que quita todos los cambios que le hemos hecho al estilo del texto. Y vuelve a estar natural. Si quiero cambiar el tamaño, lo mismo. Selecciono. Y aquí en esta pantallita me dice de qué tamaño o cuántos puntos de altura tiene la letra. En este caso, 12. Si yo sé qué número quiero, le puedo dar aquí y decir, oye, quiero 14, por ejemplo. Y fíjate cómo cambia. Pero si no estoy seguro de qué tamaño quiero y quiero ir probando. Fíjate, aquí tienes un A que apunta para arriba y un A que apunta para abajo. El que apunta para arriba lo va haciendo más grande. Y el que apunta para abajo, más pequeño. De esa manera, vas viendo sobre la marcha qué estilo quieres. Otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo aquí la palabra Madrid. Y yo la quisiera toda en mayúscula. En este botón que está acá, de la A mayúscula con la A minúscula. Si le doy un clic, puedo elegir. Tipo oración es que solo la primera letra es mayúscula y el resto es minúscula. Todo en minúscula va a quitar cualquier mayúscula y la convierte en minúscula. Todo en mayúscula es que no va a haber ninguna minúscula. Poner en mayúscula cada palabra significa que la primera letra de cada palabra de la frase va a estar en mayúscula. Y aquí en alternar mayúsculas y minúsculas pone una grande y una pequeña. Una grande y una pequeña. Digamos que la queremos todo en mayúscula. Le doy un clic acá. Y mira, está Madrid en grande. O a veces nos pasa que empezamos a escribir y está todo en mayúscula. Pues seleccionamos, le damos aquí y le decimos tipo oración. Y entonces solo la primera palabra de la frase es la que va a estar en mayúscula y el resto en minúscula. Pues a grosso modo eso es lo que hacen estos primeros botones acá, que es lo más sencillo. Vamos ahora con los de aquí de la derecha. Fíjate, si yo quiero cambiar el color del texto, selecciono lo que quiero cambiar. Y aquí en la A con la rayita, si yo le doy justo aquí, lo va a poner en rojo. Pero si le doy en la flechita, puedo elegir cualquier otro color. Ahora, si yo quiero resaltar algo de un texto, pues selecciono lo que quiero resaltar, por ejemplo el H2O, y le doy aquí en el resaltador. Si le doy al resaltador, lo pone amarillo, que es el color que tiene aquí abajo. Pero si le doy en la flecha, lo puedo resaltar del color que yo quiera. Ahora, esto es para hacer títulos, efectos de texto. Entonces mira, yo agarro aquí por ejemplo 100 metros cuadrados, y le doy aquí a este, y digo que quiero que sea este tipo de letra. Fíjate que tiene hasta una pequeña sombra. Si yo quiero hacer zoom, o sea acercarme al texto, sin modificar su tamaño, solamente acercarme. Esto equivale a agarrar una página y acercarte a la cara. Aquí en la parte de abajo está el zoom. Fíjate, más cerca y menos cerca. Le voy dando en el más, y esto va creciendo. Fíjate que este texto de acá tiene como una pequeña sombra, a diferencia del texto normal. Eso es porque lo hemos hecho con esta herramienta. Esta herramienta es solo para algún título, o algo en concreto que se lo queramos poner. No les recomiendo usar esto para todo el texto ya, que al crear sombra, al momento de imprimir, pues va a gastar más tinta. Si queremos volver al tamaño anterior, mira por ejemplo, podemos aquí mismo, donde sale el porcentaje del zoom, dar un clic y elegir por ejemplo el 100%, que es el tamaño normal. Este sería toda la página en una sola vista, pero tal vez puede ser un poco pequeño. Entonces vamos a ponerlo al doble, al 200%, y ahí se lee perfecto. Ahora, otra parte importante. Si yo quiero enviar esto una línea para abajo, yo me coloco al principio del párrafo, toco Enter, y esto baja. Y si hago clic arriba, puedo escribir otra cosa. Por ejemplo, digamos que voy a poner una fecha, que se yo, primero de enero del 2023. Yo quiero que la fecha esté del lado derecho. Fíjense que todo lo que vamos escribiendo está del lado izquierdo, porque en el panel de alineación está marcado que todo va a empezar por la izquierda. Si yo marco, este tercer botón va a empezar por la derecha. Si yo quiero cambiar la alineación de un párrafo, basta con que haga clic en cualquier parte del párrafo y elija si lo quiero a la izquierda, en el centro o a la derecha. Este cuarto se llama justificado. Cuando tú justificas un texto, lo que vas a hacer es que va a estar alineado a la izquierda, pero todas las líneas van a comenzar y a terminar iguales. Por ejemplo, fíjate que aquí estoy escribiendo un montón y las líneas comienzan y terminan iguales, salvo la última línea. A diferencia de si yo hubiera agarrado esto y lo pongo así, lo pongo alineado simplemente a la izquierda, mira que esta termina de una manera, esta termina de otra y esta también. En cambio, al elegir la opción justificado, queda como un libro donde todo comienza y termina igual. Lo que hace es que aumenta o reduce un poquito los espacios entre cada palabra para que todo se vea de la misma manera. Ahora, imagínate que quieres hacer un listado. Por ejemplo, lista de la compra. Si yo le doy a este botón que está aquí, el de los puntitos, que se llama viñeta, voy a crear un listado simplemente de símbolos. Por ejemplo, pan, café, agua, vino. Si no quiero más listado, vuelvo a darle a Enter y él elimina el listado. Pero si yo quiero hacer un listado numerado, lo que hago es que le doy clic en la segunda. Que la segunda es con números. Pan, Enter, agua, queso. Si ya no quiero más números, toco Enter. Y él finaliza la lista y puedo seguir trabajando. Si yo quiero dejar un poquito más de sangría al principio de una frase, hago un clic al principio del párrafo y le doy a este botón, que lo que hace es aumentar la sangría. En cambio, el botón de la izquierda la disminuye. Con este la aumento y con este la disminuyo. Otra cosa. Hay veces que nosotros tenemos una lista y queremos ordenarla alfabéticamente. Para eso, lo que hacemos es seleccionamos toda la lista, nos vamos al botón de la A a la Z, le damos un clic y aquí ya está. Lo voy a ordenar por párrafos de tipo texto y en orden ascendente. Eso significa de la A a la Z. ¿Ves? Y me he puesto primero el agua, luego el café, luego el pan, luego el vino. Si yo hubiera dicho descendente, estaría primero el vino, luego el pan, luego el café y luego el agua. Este botón que está acá es para ver los que se llaman caracteres invisibles. Los caracteres invisibles son las tabulaciones, que es, por ejemplo, cuando dejamos una sangría, los espacios y los saltos de línea, que es cuando presionamos la tecla Enter o Entrar. Fíjate, al yo darle clic aquí, esto que parece una P azul, significa que ahí se presionó el botón de salto de línea. Esta rayita aquí significa que hay una microtabulación. Estos puntitos azules así chiquitines que ves acá, significa que hay un espacio. Porque a veces nos ponemos a escribir y nos quedan un montón de espacios. Por ejemplo, aquí fíjate que hay un espacio y hay un Enter. Entonces, cuando está un poco descolocado el documento, nosotros con esto podemos identificar qué es lo que nos está dando problemas, seleccionarlo y quitar esos caracteres invisibles que nos están descuadrando el documento. Si mandamos a imprimir, estos caracteres no aparecen. Si ya no queremos verlos, le volvemos a dar aquí a esto, que parece un poquito como una nota musical. Le damos un clic y ya está. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Este es la introducción a Word o Word para principiantes. Si tienen dudas, pónganlas en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.